En el río, en mi casa, la cosa está fea Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi cana es morena Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi cana es tan buena, buena, buena Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi cana es tigra sabrosa Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi cana es de rosa Entonces me subo la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río El triple se subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río Entonces me subo en el río, me meto en mi casa, pa' que no me vea El triple se sale del río, me meto en mi casa Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita morena Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita está buena Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa Ay, 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 y tú lo que quieres es que me comas tigre, que me comas tigre Misa de Morena, y tú lo que quieres es que me comas tigre, que me comas tigre Me llamaban Tomás, cuando yo tenía dinero Me llamaban Tomás, como arranca no lo tengo Ay, me llaman Tomás, Tomás Y carazón, que nos vamos con él Y carazón, que tú le vas con cada uno Y carazón, que ya lo vas con la puerta Y carazón, que mañana tomo Y carazón, carazón, carazón Y carazón, carazón Y carazón, que ya me encanta Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Y así luego de que la gente piensa Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Yo no como más tu día, porque me sienta muy mal Gracias por ver el video.